La gobernación se unió a la celebración del premio regional Compartir al Maestro, otorgando la orden al mérito educativo Francisco de Paula Santander a Graciela Pereira de Gómez, fundadora y rectora del Colegio Santa Cruz de la Nueva ESA de San Gil, seleccionada por la Fundación Compartir como la mejor rectora del departamento. Una tranquilidad frente a mis estudiantes, frente al equipo de maestros que me han acompañado siempre, a los padres de familia, una gratitud inmensa con Dios, con mis papás, mis maestros, y la satisfacción de que estamos haciendo las cosas bien. La distinción también fue otorgada al docente Óscar Vesga del Colegio La Palma de Gámbita, por su experiencia pedagógica de realización audiovisual implementada con sus estudiantes, seleccionada entre 82 propuestas presentadas por docentes de Santander. Es un proyecto interdisciplinario que teje todas las asignaturas que yo doy, como inglés, español, artística, ética, ciencias sociales, para llegar a un proceso creativo, el cual tiene como producto final siempre un cortometraje ficción o documental.